Juan Evangelista Redondo La hija de la natividad Que por su amor y su bondado Y con cariño le respondo Mi respeto no lo escondo Por lo humilde que es mi vieja La que en Barranca Bermeja Siempre me lleva en sus rezos Y me manda pesco y queso Por si el hambre a mi me aqueja La hija de la natividad Evangelista, Evangelista Todavía no me he olvidado Evangelista, Evangelista Todavía no me he olvidado Me manda una cajita Me manda una cajita Con bollo, suero y pescado Me manda una cajita Con bollo, suero y pescado La plata son mis canciones El oro lo llevo dentro Soy rico porque me orgullo Es la cuerda que no te vengo La plata son mis canciones El oro lo llevo dentro Soy rico porque me orgullo Es la cuerda que no te vengo Y es que mi abuela sí sabe Que es que mi abuela sí sabe Que es que mi abuela sí sabe Que es cabra de la lejanía Por eso manda pescado Por eso manda pescado Y una sola no es comida Por eso manda pescado Y una sola no es comida Ni papo, ni papo, ni papo Ni papo, ni papo La plata son mis canciones El oro lo llevo dentro Soy rico porque me orgullo Es la cuerda que no te vengo La plata son mis canciones El oro lo llevo dentro Soy rico porque me orgullo Es la cuerda que no te vengo